¡No! ¡No! ¡Comer ganso, hijo cobalt! ¡Digo, mejor picado! Sí, sí, sí En Navidad, es época de los niños Es época en donde el padre deja a un lado La celebración para el Año Nuevo Pero en esta época, la mayor parte Y digo la mayor parte Porque hay algunos casos en que Esta época, inclusive en esta época Los papás toman, y no solamente en esta época En todos los días, es época de los niños Los niños se ponen así cuando es en la mañana En Navidad Escribí mi carta a Santa Mi bolígrafo Mi cuadernito Mi hoja donde voy a escribir Para Santa Para Santa Qué linda leita tengo Querido Santa He sido un niño muy bueno este año ¡Hijo! ¡Lava tu ropa! ¡No, mami! ¡No! ¡No, mamito! ¡No! ¡Que laves así no te ve! ¡Chicote! ¡Mis sandalias! ¡Hijo! ¡Oh, claro que sí! ¡Lo amaré con todo gusto y amor, mamita! ¡Mua! ¡Mi madre! He sido muy buen chico, niño, este año ¡Soy bebé hermoso! ¡Soy bebé hermoso! ¡Quiero que me traigas! Un mal patín Un Hulk Un Action Man Un Action Man Un Playstation 4 Y solamente es para ponerlo Ah, y si te recuerdas Y si no puedes traer el Action Man Pues en vez de eso Trae Un Game Boy O Puedes traerlo Un auto de caseras Último modelo JP Para Santa Yo no era así por esa casa Yo no pedía tantas cosas Pero en la vida hay muchas luces Luz, 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 luz para mí Es Navidad, es Navidad Uh, las casas están llenas de luces Y mi casa no está ¡Luzes! No chico, yo no era así, chico, yo no era así Época en que Juegas un poco con tu hermano Bueno, yo jugaba antes Hermano ¿Jugaremos, eh, fútbol? ¿Vamos a la cancha? No ¿Vamos a jugar basquet, hermano? N1 Vamos Ay, no sé que te gusta Ay, no ¿Vamos a jugar fútbol en la computadora? Me diste el pensamiento, hermano ¿Cuándo comenzamos la Liga Master Champions? Contigo Y toda la noche jugando la Navidad Jijiji La Navidad es una época en dar de mucho amor Dar felicidad Dar y compartir un poco con tus familiares A pesar de que te haya hecho bullying No Y abrazar hasta a los enemigos Y decir, bendecir Y orar por ellos Porque el mundo sea un nuevo Un nuevo mañana existirá Y que haya mucha paz Y armonía en nuestros corazoncitos Yo creo que ese día tienes que arrepentirte Y decir Tengo que cambiar, chicos Tengo que cambiarlo Y nada, chicos Una Feliz Navidad A pesar que no sé Si estoy subiendo este video Antes de la Navidad O después de la Navidad No sé si estoy haciendo presente y futuro Es que estoy haciendo videos Muy adelantados, chicos Y... Pero... Ya creo que van a ver el video este Si no sé en qué época estás viendo No sé... Tal vez yo estoy muerto No estoy hablando yo con mi miedo No... Ahora... Vamos con las partes finales Esta parte me encanta Navidad 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 Chy-chy-chy-chy-chicnen ¡Suscríbete!